hola muy buenas bienvenidos a ideas hábiles en este vídeo vamos a hacer adelantándonos a la navidad que ya pronto la tenemos aquí vamos a hacer unos simples bolsos de fiesta super económicos y os voy a decir que los vamos a hacer con salvamanteles de los bazares que vale 1.50 y veis lo que hay aquí pues la idea es hacer esto veis o éste o éste quien quiera utilizar los de bolso de fiesta pues elegantísimos que no pues para las pinturas de neceser para lo que sea bueno vamos a empezar fijaros que vale 1.50 y luego pues podemos ir añadiendo siempre yo siempre voy recogiendo cositas que tengo por ahí ves estos luego se lo vamos a poner aquí como al dorado podemos ponerle esto de adorno eso ya cada uno lo que tenga y siempre respetando pues para ir economizando y no comprar muchas cosas bueno el salvamanteles este es un salvamantel que es para la navidad para poner los platos encima a ver la altura de aquí cada uno que haga lo que quiera yo por ejemplo me gusta que quede la solapa más cortita pero quien quiera puede hacerlo mitad y mitad si lo quieren lo quieren más estrechito más así más tipo carterita eso ya depende cada uno para lo que quiera la vamos a hacer mitad y mitad una cartera baja así y así vale entonces lo que tenéis es que señalar más o menos un puntito se me ha olvidado decir que necesitamos muy poquitas cosas un lápiz una cinta métrica para medir para igualar por aquí las tijeras para cortar las agujas y el hilo que yo en este caso he cogido que sea del mismo tono que que él y luego si queremos poner unos enganches aquí tengo estos enganches que son de los pantalones de la cinturilla de los pantalones y ya veréis que es para mí las maneras os enseño este que ya está puesto aquí solamente solamente puesto uno veis que luego solamente tenemos que hacer esto y lo único que tenemos que empezar a coser es con el mismo hilo yo voy a aprovechar la misma costura veis que hay la misma costura de aquí y voy a ir es muy fácil es muy fácil porque además como el hilo es muy gordo el que ya está puesto simplemente vamos a tener que hacer por el mismo agujero que hay es muy fácil es muy fácil y de arriba abajo quien tenga máquina lo puede coser en la máquina lo que sí que os recomiendo es que el hilo sea doble porque os va a quedar más fuerte eso es lo que voy a hacer que la primera puntada se la voy a meter por aquí tendréis que utilizar un un dedal uy este me va un poco grande yo lo que hago es que la primera como tienen aquí como una varilla metálica no lo coso desde el mismo punto lo empiezo un pelín más abajo un poco y cuando tengamos todo esto de aquí cosido lo que haremos será medir aquí por si se nos ha movido un poco quince y medio y entonces lo subiremos intentaremos colocar aquí también quince y medio o si no con un con un alfiler ponéis un alfiler y ya se os queda prendido bien bueno yo ahora voy a seguir cosiendo esto y luego os veo cuando acabe este trozo y el otro ya estamos terminando ya hemos cosido todo este trozo este trozo os quería comentar que aparte del dedal para empujar porque hay algún tramo que está un poquito más duro yo lo que he hecho que con la con la ayuda de la caja de las agujas que tenía por aquí pero podéis utilizar lo que sea me he ayudado un poquito para darle un poquito de fuerza cuando veáis que no podáis que está un poquito más duro pues bueno y a continuación metemos un poquito la aguja por aquí en medio para que quede el cabo que cortemos ahí dentro que no quede en el mismo molde entonces ya cortamos mirad lo que os decía ¿vale? que casi ni se nota la costura que es el salvamantel este tenía con la que yo he hecho porque he procurado hacerla siempre encima de la misma y como el hilo también es del mismo color bueno mejor o peor pero no se ha quedado bien veis este de aquí que era el que decía que que no venga en la puntada desde aquí arriba para que se pueda hacer así y luego a la hora de abrir quede un poquito más de juego en estas esquinas ahora mismo ya tenemos la cartera casi casi yo estaba valorando de poner o dos ganchos aquí o uno aquí yo voy a poner uno entonces sí que aquí lo que tenéis que hacer procurar ¿veis? calcular la mitad 30 pues 15 entonces con el lápiz marcáis donde vais a poner uno y donde vais a poner el otro porque es importante que sobre todo queden nivelados para poderlos meter y cosemos por los agujeritos que ya hemos marcado como si lo estuvierais haciendo en la trevilla del pantalón que esto en realidad es de los pantalones y ahora hacemos esto donde vayamos a poner este un pelín más arriba este un pelín más o menos gancho el colón es que las palitos para adornarlo un poco he pensado que le voy a poner cinta de esta que tenía por casa cortamos un poco y le vamos a dar aquí las puntadas para que no se nos deshaga entonces lo vamos a coser aquí abajo como hemos hecho antes aprovechando la costura que ya tiene el salvamantelo una para adelante y otra para detrás tenemos un bolso de fiesta bien chulo y nos ha costado uno cincuenta más los ganchos y el ratito de estar cosiendo queda bonito ¿no? si tenéis algún adorno para poner aquí este lo mismo aquí hemos puesto uno lo mismo el hilo dorado y como esto es dorado no se nota lo mismo que este de una chaqueta que no me ponía le he quitado le he quitado los ganchos y le coseríamos esto aquí o aquí esto ya lo que vosotros queráis le he quitado Gracias.